Ocurre esto, siempre las convocamos para hablar por qué se inundó tal barrio, por qué tal desagüe no funcionó, pero estos días así soleados que seguramente les permite a ustedes encarar algunas tareas preventivas ante la eventualidad de una tormenta, ¿en qué andan? Así es, nosotros tenemos permanentemente durante todo el año conformado el comando de emergencia que digamos está compuesto por todas las áreas de la municipalidad, no solo la de obras y servicios, el cual trabaja todo el año en lo que es la limpieza y mantenimiento de todo lo que es el drenaje de la ciudad. Actualmente se está trabajando con una máquina que pertenece a la Dirección Provincial de Vialidad con quien se coordinó para limpiar todo lo que es el cauce de la Laguna de los Indios, actualmente está trabajando en lo que es Laguna Siam, en Circuito 5 están trabajando máquinas excavadoras convencionales también en la limpieza de todos los canales a cielo abierto y ahora se ha coordinado con la Municipalidad de Clorinda para traer una excavadora a brazo largo para poder estar limpiando lo que es el canal de la 28 de junio, allá en lo que sería la intercepción con Pioneros y también el cauce hacia el Riacho de Formosa. Lugares claves me parece que está apuntando. Exactamente, nosotros hoy por hoy lo que podemos realizar desde la Municipalidad, como bien vos lo dijiste, es tareas preventivas, manteniendo todos los drenajes en buenas condiciones de limpieza para que el escurrimiento o cuando se dan estos eventos de precipitaciones el agua escurra lo más rápido posible. Bien. Ingeniera, quería consultarla sobre una situación que yo comenté a la vez pasada que tiene que ver con un canal de desagüe en el barrio San Andrés, el que pasa bajo el puentecito de la Avenida Italia. Bueno, ahí yo vi que hubo trabajo de ensanchamiento de ese canal justamente para favorecer, pero justo cruzando la Italia y entrando al barrio San Andrés se encuentra con que hay un solo caño de hormigón de 60, pero uno solo y provoca como una especie de embudo. ¿Lo han visto? ¿Se puede hacer algo como para agregar otro caño o hacer de otra forma para que ese caudal pueda correr más ágil? Así es, desde lo que es el área de mantenimiento de la vía pública, el ingeniero Santiago Stop, que ha personado personalmente en ese sector, se estuvo trabajando en todo lo que es la parte de la limpieza y también se va a ver el tema de la ampliación de la capacidad de desagüe de ese sector. Sí, sí. Generalmente lo que por ahí nosotros les aclaramos a los vecinos es que hay sectores en donde inicia el canal, pero como se realiza la limpieza permanente, por ahí el canal tiene una mayor sección de la que debería. No obstante, se verifica si el tubo no se encuentra triangulando el mismo. Claro. Ingeniera, ¿qué encontraron que les... Ustedes se comentan, mirá lo que tiraron en el canal. ¿Qué cosas han encontrado de basura arrojada por vecinos en los canales de desagüe? Hemos encontrado restos de cocina, heladeras, cubiertas, todo lo que tenga que ver con basura no convencional, lamentablemente el vecino, por ahí que no tiene una conducta de limpieza apropiada, de respetar los lugares en los cuales se tiene que tirar ese tipo de elementos para que después sean levantados y llevados al vaciadero, suelen usar nuestros canales de depósitos de basura. Y después nos vemos afectados cuando llueven, este tipo de lluvias de gran importancia, cuando encontramos los taponamientos y tenemos que salir a levantar ese tipo de basuras tiradas en lugares no habilitados. Claro, y eso obstruye el escurrimiento de las aguas, después se quejan los vecinos porque se inundan, pero hay toda una cadena previa de responsabilidad que nadie se hace cargo, digamos. Así es, por eso nosotros en la municipalidad constantemente estamos realizando tareas de concientización, diciendo que hay que respetar los lugares en los cuales tienen que tirar las basuras no convencionales, los horarios de la recolección de basura convencional, sobre todo ahora, en donde tenemos periodos de lluvias de gran importancia, estamos atravesando también lo que es el periodo de lluvias del niño, después de haber atravesado tres años de seca, que vamos a tener estos eventos cada vez más próximos. Entonces, sí o sí necesitamos la colaboración del vecino porque por más que la municipalidad permanentemente durante todo el año realice tareas de limpieza y mantenimiento, es un trabajo mancomunado para que esa limpieza también no se vea afectada por tirar los residuos en donde no corresponde y se obstaculiza nuestro desagos. Claro. Ingeniera, hacía tiempo que no había problemas de anegamiento en la avenida Néstor Kirchner, por ejemplo, hace bastante que no ocurría lo que ocurrió tan seguido en noviembre. ¿Qué cambió, más allá de las lluvias abundantes, qué factores encontraron que pudo haber ocasionado esto? La realidad es que todos conocemos que esa es una zona baja, la vieja zona del estero Colusio, por eso todos los barrios afectados se encuentran en esa cuenca. Lo que sucedió en los últimos dos eventos es que la magnitud de la lluvia fue importante. Estamos hablando de más de 217 milímetros en un caso y más de 222, creo que en el otro. Y el tema es el lapso de tiempo en el cual que ocurrió la precipitación. En el primer evento fue durante toda la noche, se prolongó hasta horas de la tarde, y en el segundo evento fue antes de las 9 de la mañana. La capacidad de los desagües se vio totalmente desbordada, nosotros hemos realizado el recorrido de todos los desagües y todos estaban trabajando simplemente que estaban colapsados. Y nosotros lo que hicimos posterior a este evento es volver a revisar todos los conductos y actualmente se está realizando una limpieza manual. Es una limpieza que la verdad es muy laboriosa, pero se va a ir avanzando para que, como te digo, una vez que se produzcan estos eventos, el agua escurra rápidamente. Claro. Algunos vecinos, cuando quieren hacer que su vehículo pueda entrar a su terreno, tapan las cunetas. En los barrios donde hay cunetas abiertas, ¿qué sanciones le puede corresponder a una persona que haga eso? Nosotros permanentemente le decimos a los vecinos que cuando van a realizar los accesos vehiculares, porque eso le corresponde a cada centita, tienen que acercarse a la municipalidad para que nosotros le digamos qué dimensión de los tubos tienen que colocar, a qué cota, o sea, a qué altura tienen que colocar, para que después eso no sea un obstáculo. No solo la altura, sino el diámetro del caño, ¿no es cierto? Tanto el diámetro como la altura, porque si colocan a una altura mayor también es un obstáculo hasta que el agua llegue y pueda cruzar. Entonces, ambas cosas hay que tener en cuenta. Nosotros le decimos a los vecinos que se acerquen, nosotros vamos a mandar los técnicos para que le colaboren, y también que no tapen al no tener los tubos, porque si no después se van a ver perjudicados, no solo ellos, sino todos los vecinos de la cuadra. Sí. Es algo que nosotros, por ejemplo, no queremos llegar a la infracción, sino al contrario, queremos ayudar al vecino en todo lo que tenga la parte técnica, pero en aquellos casos en donde hay incumplimiento se le labra el acto y se lo intima para que solucione la problemática lo antes posible. Bien. Sugerencia, recomendación al vecino que por ahí tiene una cocina vieja ahí atrás en el patio, en el gallinero, un par de cubiertas. ¿Cómo hace para desechar ese tipo de basura no convencional? Nosotros generalmente le ponemos a disposición todo lo que es el centro de atención al vecino, también se sabe que todo lo que es no convencional se colocan en los vecineros, para que después pasen los camiones que están abocados a esa tarea, que se respeten los horarios de recolección, y sobre todo que mantengamos limpios nuestros frentes, porque como nosotros decimos, cuando llueve, llueve mucho, la basura que se encuentra en la vereda, en el parterre, todo lo que se arrastre, llega y tapa nuestros desagües. Muy bien. Bien. Estamos recibiendo varias consultas de distintos barrios, lo vamos a trasladar después, porque si no la nota se vuelve, digamos, mencionar barrio por barrio. Ingeniera, quería consultarle sobre los horarios, digamos, para, bueno, para sacar la basura no es su área, pero en realidad, más que nada, por las consecuencias que tiene sacar fuera de tiempo la basura en los desagües, porque además de la basura no convencional, también el recibo diario, cotidiano, domiciliario, llega a tener un efecto en los canales, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre le decimos a los vecinos que por más que ellos pongan en las bolsas y saquen, cuando sacan fuera de horario, los animales rompen, eso queda en lo que es la vereda, el parterre, después es arrastrado a las cunetas, es arrastrado a la boca de tormenta y obstaculiza. Por eso, y el animal es animal. Nosotros somos los que tenemos conciencia y tenemos que tratar de ser lo más ordenados posible. Entonces, nosotros constantemente vamos a estar publicando los horarios de recolección desde el área de gestión ambiental para que el vecino sepa, sobre todo en estas fechas que por ahí también se modifican un poco los horarios, para que recuerden en qué horario va a pasar, digamos, el camión recolector y en lo posible ajustarnos a esos horarios. Porque entre todos podemos colaborar y evitar también que estos eventos le afecten a los vecinos lo menor posible. Bien. Le agradezco, ingeniera Gamarra, este contacto con la radio y bueno, estaremos atentos a que primero que no ocurran fenómenos como estos de la lluvia tan intensa y que los vecinos seamos más respetuosos del espacio común que es nuestra ciudad. Gracias, ¿eh? Sí. Desde ya agradezco la comunicación y como le digo, más que nada decirle a los vecinos que la municipalidad sigue trabajando desde todas las áreas para que cuidemos entre todos nuestra casa grande, que es la ciudad, que va a ser una linda... un lindo fin de año y que empecemos con todo el 2024, que va a ser un año bastante difícil económicamente, pero vamos a seguir trabajando arruamente. agradezco la comunicación y siempre a disposición. Bien. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Veinticinco minutos.